En la discusión de la conformación de la Guardia Nacional, la red Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres demandaron la creación de un mecanismo de protección inmediata para niñas y niños víctimas del crimen y se garantice un debido proceso en todos los casos de detención o reclusión las mujeres y no sean objeto de violencia sexual o de violaciones a sus derechos humanos y procesales. En un documento entregado en la Cámara de Diputados, esta red mencionó que se está incrementado la violencia en el país alimentado por un contexto generalizado de impunidad que ha dejado violaciones graves a los derechos humanos principalmente hacia las mujeres. Sociedad Diego Luna rechaza propuesta de Guardia Nacional ante esto, demandaron la necesidad urgente de enfrentar esta problemática y asegurar justicia para las víctimas y paz para México, por lo que también comentaron que las reformas propuestas a trece artículos a la Constitución sean analizados para asegurar el carácter eminentemente civil de la Guardia Nacional, previendo la participación de las Fuerzas Armadas en casos extraordinarios y previendo su sustitución en el menor tiempo posible. La reforma constitucional debe asegurar el fortalecimiento de las policías y de las instancias de investigación de delitos. Procuración y administración de justicia de forma que se logre la vigilancia plena del Estado de Derecho, destacaron. El colectivo también solicitó que en la reforma se mandate la inclusión de una perspectiva de género e interseccional de los derechos humanos que permita comprender y atender el impacto negativo que ha tenido en las mujeres esta violencia e impunidad así, como reparar el abandono institucional hacia ellas y sus familias. En un punto en específico, esta red dijo que se debe sancionar todas las conductas de violencia por razones de género que se cometan contra las mujeres por integrantes de la Guardia Nacional, como la tortura sexual, así como la implementación de una alerta nacional para niñas y mujeres desaparecidas, así como para los feminicidios, muchos de ellos perpetrados por y en el contexto de la delincuencia organizada. Por último, insistieron en que, como parte del Parlamento Abierto, se establezca una mesa de diálogo permanente con las organizaciones de mujeres en los procesos de reformas legislativas en la materia y reiteraron su disposición para participar en la construcción y vigencia de la legalidad, seguridad, justicia y paz en el país. Política rechaza Pan Guardia Nacional con mando militares. Política rechaza Pan Guardia Nacional con mando militares. Política rechaza Pan Guardia Nacional con mando militares.